que onda pebetas y malevos bienvenidos nuevamente al redentón tropical porque se los prometí acá lo tienen la tercera parte de los momentos inéditos de 100% lucha vale aclarar que el primer caso que van a ver acá había sido comentado para la segunda parte pero como el vídeo era demasiado largo decidí renderizar ese fragmento y sacarlo para incluirlo en éste como si fuera a un extracto perdido pero antes de empezar les quiero hacer una pregunta chulo fue uno de esos luchadores que estuvieron en el primer programa vamos a repetir la primer programa primer programa primer programa y no aparecieron más finalizada la temporada regular el mariachi mexicano se vio envuelto en un conflicto por la aparición de una supuesta novia atención chulo atención estamos observando una señora que vino desde méxico con un ramo de flores ¿quién es eduardo? no sabemos es alguien una admiradora secreta quizá alguna vez chulo cantó una serenata a ella en su vieja guadalajara luego apareció su supuesto hijo y él se comportaba igual no me diga que le estará reclamando la paternidad del niño a chulo la mujer le dice que si el chico tiene hasta bigotitos será chulito junior yo no entiendo como como tiene este desparpaco de no reconocerlo chulo no disculpenme mírenlo mírenlo ADN para chulo ADN para chulo si, si, tiene razón Uli quizá se tomó un tiempo para reflexionar porque luego por favor señor director ¿qué le pasa a chulo? se quiebra el chico le muestra un tatuaje dice papi dice chulo el chico le muestra eso ese es el abrazo chulo reconoce al chulito pasaron las semanas pero chulo recompone su familia este aplauso es para usted chulo final feliz no mucho o sea reconoció al hijo pero a la novia la siguió rechazando que noche llena de hastío y de frío en la fecha 11 del mismo campeonato jorge torresi apareció justo en el momento en el que biloni estaba por ganarle a mario moran aprovechando que van gore contaba lento cosa que este siempre hizo en todo el tiempo que estuvo en el programa el taxista estaba molesto con el colectivero porque este le corto el camino y vino al estudio estadio con su taxi a desafiarlo lo cerro lo cerro con el colectivo el trabajador de todos los días ahí esta desculpiendo eh una cosita usted esta enojado con mario moran me cerro esto es un campeonato de lucha profesional es un programa de televisión usted luchaba? si lucho moran porque lucho yo tranquilamente perfecto yo propongo lo siguiente si el presidente si el presidente esto es cualquier cosa ya se vamos a hablar con el presidente y manager y que paso con la pelea? este fue el resultado por favor lo tenemos a Van Gogh arriba del cuadrilátero Van Gogh no se leen no se leen no me jodan una cosa es ver una batalla campal entre luchadores y otra es ver una en la cual participa gente común ese fue el caso de la tercera pelea de Torresi contra Morán disputada en la fecha 19 ya que ambos luchadores tenían a sus compañeros taxistas y colectiveros respectivamente fuera del ring haciendo el aguante cuando Torresi ganó se armó a la podrida Jorge Torresi cuidado que pasa que pasa cuidado incidentes no señor no señor se tiran ahí por favor la policía intervenga sabíamos que esto podía ocurrir esto es un despilote por eso es que tenemos que agradecer a la comisaría del barrio tenemos que agradecer porque la seccional envió efectivos para separar otro caso fue en la fecha 20 del cuarto torneo en la lucha de testigos disputada entre el lituano Sodrak apadrinado por el entonces nuevo luchador Balut Kuniescu y el recientemente fallecido Chucho Baigorria apadrinado por Vicente Viloni en el medio de la pelea una de las vampiresas del primero y una de las porristas del último empezaron a pelearse también no está muy sentido cuidado se están dando se están dando la vampireza y una de las chicas señores no la toma del cabello esto nunca lo vimos no señores se paren ahí se paren ahí por favor volviendo al taxista de Temperley debutó oficialmente en el segundo campeonato primero teniendo su presentación de vida su debut ocurrió en la octava fecha donde hizo una entrada particular y su rival en su primera pelea oficial fue su némesis Mario Morán quien hizo de las suyas ahí está ingresando en su automóvil ahí está Jorge Torres ahí está el hombre que recorre las calles de Buenos Aires lo rodean los colectiveros Morán le está pintando la M de Morán la O no señor no le está arruinando el taxi señor pintó Morán arriba del taxi se quiere bajar se lo va a comer vivo señor se lo va a comer crudo no no hablo de aquella vez que fue envenenado por loros sino de lo que pasó durante la lucha que tenía el canadiense junto con Sotrac ante Fabrizio del Mónico y Dorival Santos en la fecha 19 del cuarto campeonato Milo Platao le dio agua contaminada para dejarlo fuera de combate por favor Milo retírese por favor están discutiendo Goruta y Milo le quita el agua señores se toma el agua se toma el agua de Milo Platao la escupe ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa señores? está mareado está mareado señores por eso no le quiso dar el agua a su compañero porque estaba estaba contaminada esta situación hizo que Sotrac quedara servido en bandeja lo tira burlaron todos estos señores ingresa Dorival con patada voladora lo mismo que con lo de Principe es cierto que dije que no iba a ponerlo de la grúa acá pero como les prometí que iba a haber más partes de momentos extraños acá lo tienen sacando el hecho de que fue la primera vez que dos luchadores peleaban fuera del estudio estadio de Telefe en esa segunda semifinal del segundo campeonato sucedió un acontecimiento tan bizarro como conocidísimo en el programa y no hace falta que lo comente el que llega primero al cuadrilátero se llevará sin embargo Maccloy le encaja con tachazo desmayado a Viloni desmayado cuidado señor cuidado se aleja el operario señor manejo que va a hacer señor con esa grúa grúa roja estamos observando cómo mueve Maccloy la pastaca ahí va Maccloy señores lo está tomando a Viloni desmayado no, no lo va a buscar no se puede hacer nada desde acá señores de seguridad está pasando de toda la calle y todavía ninguno aparece por favor policía 22 ensame haga algo está desmayado Viloni no levanta más de 10 metros Viloni queda colgado si vuelve Maccloy del título si vuelve Maccloy de finalista si vuelve Maccloy Viloni queda colgado gritemos Viloni que despierte reacciona Viloni reacciona Viloni vamos vamos Viloni corazón de campeón 10 dice Van Gogh no 10 dice Van Gogh qué pasa señor 10 dijo Van Gogh lo deja fuera Viloni pierde Viloni pierde Viloni que noche llena de hastío y de frío el tercer torneo fue el peor para la masa solo en comparación con los dos anteriores ya que perdió más luchas de lo habitual en la fecha 19 el gigante de Costa Rica luchaba contra McFloyd pero se distrajo arriba del cuadrilátero tratando de revivir la final porque fue contra McFloyd que ganó su título ¿qué le pasa a Massa? ¿qué pasa? ¿a dónde va? hay cuenta de Cornadis abandona la lucha está en mala masa sigue observando a alguien de la tribuna está en mala masa se retira 9 10 10 out out se fue la masa son los puntos para McFloyd señor vamos sí señor ahí está Cornadis le levanta la mano hubo veces en las cuales el luchador se iba del ring o su contrincante lo mandaba afuera y casi todas esas veces terminaban en victoria pero lo de la masa fue insólito por donde se lo mire se reveló que una mujer lo estaba desconcentrando ya que una fecha después de perder contra McFloyd estaba hablando con ella en su celular antes de luchar continuando con él en la fecha 21 debía luchar contra cara de máscara pero cuando fue presentado con la fecha técnica y todo anunció que no iba a pelear quiero comunicar que no voy a poder luchar hoy me están llamando muy seguido y estoy seguido muchos problemas personales tengo no estoy concentrado es esa mujer sigue molestando la mujer de la otra vez que llamó por teléfono ok aparte he recibido amenazas y no me dejan estar tranquilo me retiro quiero pedir perdón a toda mi gente en la última fecha la 23 esta situación llegó a su punto más alto y estar pendiente del celular le costó su lucha con Ron Doxon cada una de las esquinas está prácticamente desmayado el chico de Estados Unidos castiga a la masa le está dando con todos esos golpes cuidado señor cuidado le dicen que tiene teléfono no pero ahora no se ponga a atender otra vez teléfono no señor Horacito por favor sea profesional señor no le pasen las llamadas por favor sea profesional es la misma mujer que lo está llamando la masa le dice que no es un amor no correspondido por parte de la masa que sigue luchando con el celular se lo saca Doxon lo va a cargar en los hombros lo tiene Doxon a la masa domina la lucha señores lo va a derribar si cae la masa cae la masa señores ahí puesta de espalda 1 2 3 si delivery boy siempre se presentó con su moto salvo en la fecha 14 del primer torneo no hubo que esperar mucho para descubrir al ladrón adivinen quién fue con ustedes la primera burla de tortícolis a un luchador muchas veces sucedió que un luchador estaba anunciado para pelear y luego se informaba de que no estaba presente o en el caso de aparecer no luchaba finalmente por alguna razón la masa habitual es que un luchador era golpeado por otro ya sea el rival o alguno que se metió un ejemplo curioso es el de la masa que ya les mencioné y el caso tratado a continuación es otro de ellos McFloyd había sido descalificado con la quita de puntos por golpear al árbitro Kornadis en su lucha contra Dorival Santos en la fecha 15 del tercer torneo cuando fue presentado para luchar en la siguiente se acercó a donde estaba la dupla olímpica ya le dije que no le tengo miedo por favor no me marcha el dedo no señor por favor no señor por favor le pido por favor por favor señor no devuelveme y así terminamos con la tercera parte no se me aflijan los que me pidieron momentos inéditos para este video y estos no aparecieron que si no lo cortaba acá me duraba demasiado tiempo si les gustó este video y tienen cuenta en youtube ya saben like compartir comentar si es la primera vez que ven un video mío pasense por mi canal y vayan a ver mis últimos videos o si no vayan a mi listas de reproducción que ahí tengo todos los videos apilados por contenido sección y año ordenado desde el más antiguo al más reciente si te gustó algo suscríbanse y activen la campanita si quieren ver mis últimos videos antes que nadie redes sociales y demás links en descripción y nos vemos en un próximo video del Redentón Tropical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!